Hoy, otro día más, el señor Fijó le pregunta, le pregunta al señor Sánchez que si sabía que su mujer estaba investigada, por supuesto que lo sabía y el señor Sánchez sale por los cerros de Úbeda. Esto ya no tiene sentido, Sánchez, amigos, es el amo del fango, de la mentira, del bulo y lo peor de todo es que eso lo echa contra los demás, como alma arrojadiza. En definitiva, lo que está pasando en España, amigos, es una situación ya de un deterioro social muy grande. Yo creo que ya llega el momento de hacer una reflexión después de un gobierno de Pedro Sánchez porque ahora mismo en España los tres grandes problemas es el marxismo, el comunismo de Pedro Sánchez que está llevando al país por esos derroteros, los partidos políticos que no son capaces de controlar a ese comunismo y los separatismos. Una situación muy grave que vive nuestro país y que tenemos que empezar a enfocarla porque ¿cuánto tiempo podemos aguantar con Pedro Sánchez? ¿Cuánto tiempo? Pregúntenselo ustedes. Con un tipo que tiene a la mujer imputada, que tiene a Ábalos investigado, que tiene a Illa también, se ha picado por corrupción, a Marlaska, a Torres, a Armengol, a Montero, etc. Pero es que la clave, la torre, la X de todo el caso Colo, del caso Ábalos, del caso Begoña, hay una X muy clara. Una X muy clara. Y está en el Palacio de la Moncloa esa X. Es que la señora Begoña Gómez no podría haber cometido supuestamente esos delitos sin un colaborador necesario como era su marido. Entonces, blanco y en botella. ¿Por qué Sánchez, cuando directamente ve que su mujer está imputada, saca la famosa carta y decide que no va a dimitir? Porque si pierde el aforamiento, él va para adelante. Porque es verdad, es verdad que habla la doctrina del Tribunal Supremo, pero para el Tribunal Supremo, cuando se presenta una querella con recortes de periódicos, generalmente la desestima. Pero no en el resto de juzgados, en los juzgados inferiores. Y mientras Sánchez está ahí, está de alguna forma protegido. Su mujer, que no estaba protegida por el aforamiento, ha ido para adelante. Pero, amigos, lo que hoy Sánchez ha hecho, lamentablemente, un discurso de un tuercebotas de tercera. No tiene ya sentido que nos insulte a los españoles de la forma que nos insulta cuando le están preguntando si sabía que su mujer está imputada. Vean la reacción de una persona que no tiene escrúpulos, que no sabe comportarse y que insulta cada vez que hablan a los españoles su inteligencia. Veanlo. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Monclo. Señor Feijó, hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina. Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijó. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y el Rajá? Este es un gobierno, señor Feijó, este es un gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Esto, amigos, es una vergüenza, claro que es una vergüenza. Dice fango, fango, fango. ¿Es que es fango que tu mujer está investigada? ¿Que está imputada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios? ¿Eso es fango? ¿Es que es fango que la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho a tu fiscalía que continúe la investigación porque ve indicios razonables de delito en el caso de tu mujer? ¿Eso es fango? ¿Es que es fango que gracias a tu mujer las Utes de Barrabés recibieron 10 millones de euros por una carta de recomendación de tu mujer? ¿Es que eso es fango? ¿Es que es fango que Barrabés facturaba 57.000 euros con el gobierno del Partido Popular y cuando llegas tú empiezas a facturar de contratos del Estado más de 20 millones de euros? ¿Es que eso es fango? ¿Es que es fango de que tienes a medio partido salpicada por la corrupción? ¿Que tienes a Mengol salpicada por la corrupción? ¿Que tienes a Valo salpicado por la corrupción? ¿Que tienes a Torres, a Illa, a Marlaska, a Montero salpicada por la corrupción? Es que ya, claro, es que esto, amigos, si a esto él lo llama fango, a su corrupción, cuando denunciamos la corrupción lo llaman fango y fascistas, pues oiga, es un nuevo lenguaje, el lenguaje del socialismo del siglo XXI, el lenguaje que niega la realidad para intentar engañar a la opinión pública. Por cierto, lo de la opinión pública española, lo del país, el alopais, en ningún momento tachando a Begoña Gómez como imputada. Es increíble. Pero es increíble que todavía los medios de comunicación estén un poco asortos. O sea, mirando para arriba. No, señores. Begoña Gómez está imputada. Y en cualquier país decente, en cualquier país decente, el presidente del gobierno, si tiene a su mujer imputada, tendría que demitir. Y tendríamos que dejar de oír las obscenidades que está diciendo Pedro Sánchez. Un lenguaje obsceno, corrupto, el que se oye todos los días. Y encima ahí tenemos a las focas aplaudiendo. Es increíble. Pero lo más increíble, amigos, sabiendo, sabiendo que su mujer estaba detrás de su imputación, que Sánchez pidiera la dimisión de la señora Ayuso. Es el colmo de los colmos. Cómo esta gente utiliza el fango, la mentira, el bulo, para intentar salir de su corrupción. Escuchen a Pedro Sánchez en estado puro. Pidiendo la dimisión de la señora Ayuso cuando tiene a su mujer imputada. Yo creo que en buena medida lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto. Que todo este ruido, todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijo ante el caso Ayuso. Creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijo no tiene excusas. Ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y es lo que espera todo el mundo, toda España. El que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exige la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Porque criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante. Y yo como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista creo que he tomado... Pero es increíble, ¿lo ven ustedes? Cómo prostituye el lenguaje, cómo violan la verdad directamente. Es que es un violador de la verdad, pidiendo la dimisión del caso de la señora Ayuso. Cuando tiene a su mujer impuntada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ¿Cuál es el caso Ayuso? ¿Cuál es el caso Ayuso? A ver, explícalo Sánchez. El novio cometió un... ¿Tiene un problema con Hacienda cuando ni siquiera lo conocía? ¿Ese es el caso Ayuso? Que por cierto, el fiscal general de Estado ha confesado que ha cometido un delito a revelar secretos que lo prohíbe la ley general tributaria. ¿Ese es el caso Ayuso? No, no, es que no hay caso Ayuso. Hay un caso y es el caso Pedro Sánchez. Y Begoña Gómez. Y ya está bien de tomarnos el pelo, de engañar desde el día 16 de abril, ocultando que su mujer estaba imputada. Y quien le decía, adelantaba que su mujer estaba imputada, decía que era el bulo, que era el fango, que era la ultraderecha. No, somos los que luchamos por la libertad y por la verdad, Sánchez. Entonces, siempre seremos enemigos tuyos. Vamos a escuchar a la señora Ayuso, que hoy también le ha dado su reacción al señor Sánchez. Cuando llegó el gobierno, nos dijo, nunca pactaría con Podemos. Y mintió. En las elecciones últimas generales dijo, no habrá amnistía. Y mintió. Y en estas elecciones catalanas ha dicho, mi mujer es una santa. Y mintió. Mintió. Pues efectivamente, mi mujer es una santa. Sí, será en tus sueños, es una santa. Y contigo. Pero presuntamente con los dineros públicos no es una santa. Y amigos, ojo, que el juez ya ha mandado a Begoña Gómez a declarar. Pero el abogado Camacho está dando largas para que no coincida, Begoña Gómez, su declaración en medio de las elecciones. Porque las elecciones le puede saltar por los aires a Pedro Sánchez. De hecho, está saltando.